Mientras afrontaba los últimos días de su enfermedad, Tony Svayfel comentó varias veces que su vida había sido una historia de amor con Dios. La primera vez que participé con Tony a un acto de oración me impresionó mucho, porque Tony miraba al Sagrario con mucha atención, con mucha devoción, daba la impresión que estaba casi una presencia visible de Jesucristo. Tony y su hermana pequeña Ana Rosa nacieron en Verona. Su familia había construido una de las industrias textiles más importantes de la región del Véneto. Tony estaba llamado a ser el heredero de este emporio. Tony pasa su infancia entre Suiza e Italia. Destacaba ya de niño. Poseía una inteligencia profunda y estaba dotado con un gran sentido de la responsabilidad. L'Italia sembra un país que era diroccado, rispetto a una Svizzera pulita, ordenada, si vedevano le tracce de la guerra. Y Tony, en algún modo, debe haber pensado que poner la bandera Svizzera en el balcón de la casa podía ser una garantía que no sucediera más nada. Y esta fue la primera cosa, digamos, un poco alternativa que yo recuerdo de él, porque, naturalmente, los paisanos se fueron un poco ofensados. Han preguntado por qué la bandera Svizzera, y Tony diceva por qué estamos más seguros de eso. Cuando Tony tenía alrededor de 15 años, sus padres sufrieron una seria crisis matrimonial. Si hablaba incluso de divorcio, Tony reaccionó con una promesa a Dios que guardó en secreto. Prometía al Señor que si solucionaba las cosas, yo iría dos veces a la semana a la iglesia durante un año, para rezar allí algunos minutos. Cuando sus padres superaron aquella crisis, Tony se propuso cumplir su promesa, apuntando en una libreta cada vez que iba a la iglesia a rezar. Pero abandonó. Acabaría por fin de cumplir su promesa muchos años después. Cuando pidió la admisión en el Opus Dei. Terminada la educación secundaria con notas brillantes, Tony ingresa en el prestigioso Politécnico de Zurich. Allí su fe se enfría. El joven Zweifel se centra en el estudio, el deporte, la diversión, y en prepararse para la dolce vita a la que parece estar destinado. Solo pensaba en el éxito profesional. Un buen trabajo, reconocimiento académico, hacer lo que se esperaba de mí. En cosas terrenales, nada más. Pero algo cambia en el último curso. De una forma inesperada para todos, hasta para él, se va a vivir a una residencia de estudiantes llamada Fluntern, que acababan de abrir personas del Opus Dei. Y su entrada fue algo, digo, raro. Vino con una MG rojo a dos plazas, decapotable, creo que se dice. Y vino aquí un señorito, digamos, peñado muy elegantemente. Y así lo hemos conocido en una tarde del febrero de 1962. Este paso será el comienzo de un gran cambio, que culminaría en un acto de entrega total a Dios. Yo buscaba un fin por el que valiese la pena vivir. Algo que valga la pena de ser amado. Tony se entrega a Dios, renunciando a una vida burguesa y a sus riquezas. De ahora en adelante, gastará para sí mismo solo lo necesario y destinará a beneficencia la mayor parte de su herencia. Poco después de pedir la admisión en el Opus Dei, escribió. Me he decidido casi de inmediato y creo que el más sorprendido de todos por esta decisión he sido yo mismo. Podemos decir que con Tony, el señor se toma la revancha por el joven rico del Evangelio. El señor le dice, deja todo lo que tienes, véndelo, dale a los pobres y sígueme. El joven rico del Evangelio nos dice el Evangelio que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tony no se fue triste, siguió a Jesucristo con alegría. Dice don Ferdinando Rankan, cuando volví a ver a Tony lo encontré transformado. Era otra persona. La principal característica que noté en él era la gran alegría que radiaba. Quienes le habíamos conocido antes, le teníamos por alguien de sonrisa no fácil. Sin embargo, ahora no desaparecía ni un momento de su rostro. Pero era una sonrisa profunda. No dependía de las circunstancias exteriores ni de los estados de ánimo, sino que venía de más adentro. Desde ese momento y todas las veces que le vi en lo sucesivo, su mundo interior poseía una estabilidad sorprendente. Era la seguridad absoluta de estar cumpliendo lo que Dios quería. Cuando yo llegué aquí a estudiar arquitectura, para mí lo central era la arquitectura, el estudio de arquitectura. Estos famosos fines de semana de esquí, cuando salíamos todos con su coche, el Sub de Nueve Plazas. Aquí, para mí, hubo un gran cambio en este sentido, al descubrir el espíritu de la obra, que yo veía reflejado especialmente en Toni. Aprovechando el tiempo con alegría, el ingeniero Tony Zweifel continuaba con su pasión por todo lo que tuviese que ver con la mecánica, con los motores, con la tecnología, una vida profesional en la que destacaba en la industria y en la máxima exigencia del Politécnico de Zurich. El profesor Bertolt dejaría testimonio escrito de su confianza en Toni. Como colaborador científico, he tenido la posibilidad de conocer sus grandes cualidades humanas, unidas a capacidades profesionales extraordinarias. Una entrega a Dios, a los demás, a los estudiantes, al Opus Dei, al desempeño profesional que le exigía mucho, pero que le reportaba también mucho a Toni, como explicaba en esta carta dirigida a San José María. Ahora, mientras le escribo, quiero confirmar y reafirmar con toda mi voluntad y con todo mi corazón mi decisión de entregarme por completo. Espero mucho en la gracia del Señor, en la oración, mía y de mis hermanos, y le pido por todo lo que debo y quiero hacer, por todas las dificultades que hay, su bendición. Su pertenencia al Opus Dei le hace estar en frecuente contacto con gente necesitada. También por sus contactos empresariales, conocía personas con proyectos sociales y de beneficencia. Así fue como se le ocurrió la idea de poner sistemáticamente en contacto estos proyectos con los posibles donantes. Pensó mucho en cómo afrontar esta tarea y de ahí nació la Fundación Limat, que marcaría un segundo hito en su vida. Toni renunciará a su trabajo de ingeniero y se entregará con la misma pasión a un mundo que desconoce. Empezó pequeño, bueno, pequeño con una gran idea, pero en los primeros meses o el primer año era solo una carpeta de unos papeles. Y después, pues se desarrolló bastante rápidamente en los primeros años. Fue para Toni una etapa apasionante, pero muy exigente, a la que se entregó con alegría. A veces llegaba cuando ya otra gente estaba ya en la oficina, entonces saludaba, subiendo la escalera, saludaba desde lejos. Entonces yo pensaba, así, aquí llega la alegría de la casa. Bueno, seguramente tiene una gran gran影響, porque estamos en muchas países en muchas ciudades. Estamos en 47 años, desde la institución, y estuvimos en más de 70 ciudades. Toni Zviefel ha siempre leido a los diferentes individuos, los diferentes individuos, los diferentes individuos. Y principalmente por la edad de la edad de la edad de la edad. Pero un tercer hito va a marcar la vida de Toni. Empieza con un dolor que toma por un simple catarro y trata con aspirinas. La clínica Betania estaba frente al domicilio de Toni. Allí se dirige, acompañado por don Agustín López Kindler. Pasé con él. Entonces, el comentario del médico fue, mire usted, señor Zviefel, está usted demasiado enfermo para que yo me ocupe de usted. Y es usted demasiado joven para que perdamos un minuto más. Ante tal diagnóstico abrumador, Toni reacciona con buen humor. Ya me había imaginado yo que todo esto era algo más serio como para tratarlo con un par de aspirinas. Y me dijo, me parece que varias veces, dijo, si no hubiera estado de semillas sería el hombre más sano de la ciudad de Chile. Nos hemos dado cuenta de que él supo perfectamente desde el primer momento que la enfermedad era mortal, porque había tenido ya antecedentes en su familia. Me dijo que estaba muy agradecido al señor, porque lo lógico habría sido que él hubiera muerto en un accidente de tráfico. Pero el señor había sido tan bueno que había dado esta oportunidad, esta enfermedad, para prepararse a fondo a la muerte. Un año antes, más o menos, de caer enfermo, de que se declarase la leucemia, Toni escribió una nota para dar una charla sobre vida cristiana. El mal no es que una persona enferme de cáncer, sino que le falte la relación con Dios y entonces no sea capaz de convertir esa enfermedad en algo positivo. El único mal es el pecado. El cristianismo, una relación viva con Dios, puede convertir una enfermedad en una historia de amor. Es un enfermo ejemplar, siguiendo todos los tratamientos y luchará en todo momento. Pero la batalla no está en su mano. Antes de morir, escribirá a don Álvaro del Portillo. Tengo frente a mí una bella imagen de la Anunciación. Solo la Virgen, el ángel, queda fuera del cuadro. En ella, el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen. El Verbo se hace carne para sufrir y para morir. Eso es lo que le sucede al pedazo de carne que yace frente a la imagen, proporcionándole un nuevo sentido, un sentido divino. La carne del Verbo sufre en la cruz. El Verbo sufre en la cruz y nos revela que Dios es amor. De ahí, Toni saca un sentido divino al sufrimiento de esa carne enferma que es la suya. Sufrir por amor. Ser Cristo en la cruz. Era esta convención que Dios no terminaba una vida, sino que pasaba de una vida a otra. Por eso digo una vida invidiable, una muerte invidiable, porque morir con la consciencia de alcanzar el día 23 de noviembre de 1989 hacia las 3 de la tarde, Toni siente un dolor agudo y comenta Esta vez puede que sea la definitiva. Le tenía yo tomada la mano, la mano derecha, de repente noté que quería soltarse. Y efectivamente le solté y nos hizo un gesto de despedida. Miró a la... a la Virgen. Tomó aire y cuando quiso expulsarlo, pues hubo... tengo ese sonido que no se me va. Fue una especie de oclusión, como cuando haces... oye eso un ruido sordo, y se acabó. No respiró más. Sabía de encontrar Dios, de quien, como me dijo una vez, era enamorado, entonces un encuentro de amor. Poincéis. ¡Gracias por el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.